Aries, tu secreto mágico que Vanga vio a través del tiempo. Aries, tal vez no te das cuenta del poder oculto que siempre ha vivido en ti. Pero Vanga, la gran vidente, lo sabía. Sus visiones no sólo trataban sobre el futuro, sino también sobre los secretos profundos que están encerrados en el aura de cada signo zodiacal. Aries, fuiste uno de esos signos que le despertaban un sentimiento especial, un sentimiento de misterio mágico y poder oculto detrás de la independencia y la rapidez de tu carácter. Vanga creía que cada Aries tiene una conexión especial con el cosmos. Esta conexión te otorga una capacidad única para transformar la realidad que te rodea. Aries, tu fuerza no sólo es la energía ardiente de la acción, sino también una profunda intuición que puede cambiar destinos. Vanga vio que, al comprender tu naturaleza mágica, eres capaz de influir en los eventos que te rodean, tanto en tu vida como en las de los demás. Curiosamente, Vanga consideraba que tu fuerza secreta no sólo es un don, sino una prueba. No todo Aries está listo para asumir la responsabilidad de sus habilidades. A muchos les falta darse cuenta de que su potencial energético puede traer tanto bienestar como destrucción. Aries, si aprendes a controlar este poder, tu vida cambiará. Vanga te veía como un líder que guía a los demás, revelando sus habilidades ocultas. Puedes preguntarte, ¿por qué Vanga fue quien vio este secreto? Es por su habilidad para penetrar en la esencia de las personas y ver más allá de lo superficial. Ella sabía que los Aries no son sólo personas valientes y decididas, sino también guardianes de una energía mágica capaz de cambiar el mundo. Aries, Vanga te advirtió que ha llegado el momento de conocer tu poder. Y si estás listo para aceptar este don, se te abrirán puertas que antes parecían inalcanzables. Aries, acepta el poder de las estrellas y ábrete a esos flujos de energía mágica que el universo ya está dirigiendo hacia ti. Si estás listo para descubrir tu poder oculto que Vanga vio, escribe en los comentarios, agradezco y acepto, que tu destino se llene de abundancia, poder y éxito. ¿Por qué Vanga temía el poder de Aries? Descubre el secreto. Aries, sabes que tu fuerza inspira respeto e incluso miedo en aquellos que pueden ver más allá de lo visible. Vanga, con su don de la previsión, fue una de las pocas personas que realmente entendieron tu poder. Su miedo no estaba relacionado con las manifestaciones externas de tu fuerza, la agresión o la determinación. Temía la energía interna que llevas dentro y que puede tanto crear como destruir. Vanga vio que Aries es un signo capaz de influir en la realidad circundante en escalas que otros ni siquiera pueden imaginar. Pero este poder requiere conciencia. Aries, si no aprendes a controlar tu energía, puede salirse de tu control y traer caos. Es este potencial incontrolable, esta indomable fuerza de fuego lo que te convirtió en objeto de preocupación para la gran vidente. Sabía que no todo Aries comprende su poder y, por lo tanto, no todos están preparados para sus consecuencias. Pero, ¿por qué Vanga temía tu poder si veía en ti un gran potencial? La respuesta es simple, el poder sin sabiduría es un arma peligrosa. Vanga sabía que, sin una armonía interna, Aries puede convertir su vida y la de los demás en un campo de batalla. Entendía que para Aries el camino hacia el éxito y la felicidad pasa por el autocontrol y la comprensión de su verdadero propósito. Solo entonces tu energía funcionará para la creación y no para la destrucción. Aries, descubre tu secreto mágico y permítete ser quien estás destinado a ser, un líder, un creador, un inspirador. Vanga vio que en ti reside una fuerza capaz de cambiar el mundo. Pero también advirtió que si no comprendes tu responsabilidad, tu poder puede convertirse en una fuente de temor no solo para los demás, sino también para ti mismo. Las predicciones secretas de Vanga, ¿qué le espera a Aries en los próximos años? Aries, tal vez pienses que controlas tu destino, pero Vanga vio más allá. Sus predicciones secretas sobre tu futuro contienen claves importantes que debes conocer. Vanga predijo que los próximos años serán un momento crucial para ti. Aries, te encuentras al borde de grandes cambios, y estos requerirán de ti una completa disposición para aceptar tu poder y comenzar a usarlo para el bien. Aries, en los próximos años tu vida estará marcada por decisiones importantes y encuentros decisivos. Vanga vio que estos eventos traerán no solo éxito y reconocimiento, sino también pruebas que pondrán a prueba tu resistencia y voluntad. Predijo que aquellos Aries que estén listos para asumir la responsabilidad de su poder mágico abrirán nuevos horizontes. Debes estar preparado para que los cambios lleguen de manera repentina, y tu reacción determinará tu destino. Pero, ¿qué le espera exactamente a los Aries en el futuro? Vanga decía que los Aries que comprendan su energía se convertirán en creadores de su propio mundo. Serás capaz de atraer a tu vida suerte, éxito e incluso riqueza. Sin embargo, los grandes dones siempre vienen con grandes pruebas. Aries, Vanga advirtió, si no aprendes a equilibrar tu naturaleza ardiente, los cambios pueden convertirse en fuente de tanto beneficios como dificultades. Todo depende de tu disposición para comprender tu verdadero poder. Aries, el futuro está en tus manos, pero Vanga vio que solo aquellos que acepten su naturaleza mágica podrán realmente revelar su potencial. Los próximos años abrirán ante ti muchas oportunidades, pero solo aquellos que encuentren la armonía dentro de sí mismos podrán aprovecharlas. Vanga te dejó una advertencia, prepárate para los cambios, prepárate para aceptar tu poder, y podrás alcanzar lo que otros solo sueñan. Aries, descubre cómo Vanga vio tu superioridad energética. Aries, tal vez no te das cuenta de tu superioridad energética, pero Vanga lo vio claramente. Con su don para ver las energías profundas de las personas, Vanga destacó que Aries tiene una capacidad única para controlar su entorno y los eventos con su fuerza interna. Tu energía es un magnetismo que atrae oportunidades y personas, pero pocos Aries saben cómo dirigir esa fuerza en la dirección correcta. Ella creía que Aries se diferencia de otros signos por su capacidad para controlar no solo el mundo físico, sino también los ámbitos emocionales y espirituales. Aries, no eres simplemente una persona de acción, eres un creador de realidades. Vanga te veía como un signo capaz de cambiar el curso de los eventos con su mera presencia, de dirigir energías e incluso de influir en los destinos de otras personas. Esta superioridad energética te destacaba entre los demás y le inspiraba un profundo respeto. Sin embargo, Vanga advertía, el poder energético es un don que requiere gestión consciente. Aries, si no controlas tus emociones e impulsos, tu energía puede volverse destructiva. Vanga veía en ti un inmenso potencial, pero sabía que solo aquellos Aries que encuentren el equilibrio entre su naturaleza ardiente y la tranquilidad de la mente podrán usar su poder para la creación. A menudo decía que los grandes líderes nacen de aquellos que han aprendido a controlar su energía. Aries, Vanga consideraba tu energía una misión especial. Creía que naciste para influir en este mundo, para guiar a los demás y traer cambios. Tu superioridad energética es la clave de tu éxito, pero su uso depende únicamente de ti. Los Aries que logren entender y darse cuenta de sus capacidades, obtendrán un poder capaz de cambiar no solo su vida, sino también el destino de quienes les rodean. ¿Por qué Vanga advertía a Aries sobre un peligro invisible? Aries, siempre has creído que tu perseverancia y energía pueden superar cualquier obstáculo. Pero Vanga vio mucho más allá. Ella advertía que detrás de tu fuerza hay un peligro invisible que podrías no estar percibiendo. Vanga sentía que los Aries a menudo ignoran su sombra interior, confiando en su confianza y determinación. Pero esa sombra, si se pasa por alto, puede convertirse en una fuente de problemas serios. Este peligro invisible está oculto en tus emociones, Aries. Vanga creía que los Aries a menudo subestiman el poder de sus impulsos, especialmente cuando están llenos de ira o frustración. Estos sentimientos pueden minar tus logros, incluso si todo parece estar bajo control en la superficie. Aries, Vanga advertía que si no aprendes a controlar tus emociones, podrían convertirse en tu punto débil, destruyendo todo lo que construyes. La energía de fuego que te hace tan poderoso puede volverse destructiva si no se maneja adecuadamente. Pero, ¿por qué Vanga le dio tanta importancia a esto? Ella veía que Aries, siendo un signo de fuerza colosal, no solo puede elevarse a sí mismo, sino también hundirse. Este peligro invisible no son enemigos externos, sino los conflictos internos que pueden arruinar tu camino hacia el éxito. Vanga predijo que los próximos años serán una época de pruebas para ti, donde te enfrentarás cara a cara con este peligro. Solo superando tus miedos e impulsos internos podrás desbloquear tu verdadero potencial. Aries, eres más fuerte de lo que piensas, pero Vanga quería que supieras que la fuerza sin sabiduría es algo peligroso. Ella vio que aquellos Aries que aprenden a controlar su energía y emociones podrán evitar trampas invisibles y elevarse a un nuevo nivel de su vida. Puedes alcanzar las mayores alturas, pero para ello debes comprender que tu principal enemigo no son los obstáculos externos, sino lo que se esconde dentro. Los mensajes ocultos de Vanga para Aries, como cambiar tu destino. Aries, Vanga mencionaba a menudo que el destino no es algo predeterminado, sino algo que se puede cambiar si sabes cómo aprovechar tus recursos ocultos. Sus mensajes para ti, Aries, están llenos de sabiduría y revelan cómo deberías actuar para superar cualquier barrera en el camino hacia tu propósito. Vanga creía que tú, gracias a tu naturaleza ardiente, puedes convertirte en el maestro de tu destino, pero solo si comprendes la profundidad de sus profecías. Aries, tu fuerza radica en tu habilidad para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Vanga vio que te ha sido otorgada la capacidad única de transformar los fracasos en un trampolín hacia el éxito futuro. Sus mensajes para ti contienen un llamado a reconocer tus habilidades ocultas. Ella decía que Aries debe aprender a prestar atención a las señales del destino que el universo constantemente le envía. Estos pueden ser eventos inesperados o encuentros que abren nuevas perspectivas. Vanga creía que cada Aries debe aprender a confiar en su intuición. Ella vio que muchas de tus decisiones se basan en destellos repentinos de inspiración, que parecen al azar, pero que en realidad son conductores de tu verdadero poder. Aries, si puedes escuchar estas señales internas, podrás cambiar tu destino en cualquier dirección. Vanga advertía que tu tarea principal no es luchar contra el destino, sino aprender a dirigirlo. Aries, los mensajes de Vanga indican claramente que los cambios son inevitables, pero tu poder radica en manejarlos, no en someterte a ellos. Ella te veía como un signo capaz no solo de superar las dificultades, sino de hacer de ellas tu ventaja. Si puedes asimilar estas lecciones, obtendrás el control sobre tu destino. Vanga te dejó una clave para grandes cambios, y está en el reconocimiento de tu fuerza interior y la disposición a usarla con sabiduría y responsabilidad. Aries, tu misión cósmica revelada por Vanga Aries, Vanga siempre decía que cada signo del Zodíaco tiene un propósito, pero el tuyo destaca entre todos. Ella creía que los Aries llevan consigo una misión cósmica especial, relacionada con el despertar de nuevas energías y la creación de un futuro donde cada paso tenga significado. Tu tarea no es solo caminar por la vida, sino moldear activamente tu realidad e influir en los destinos de quienes te rodean. Vanga te veía no solo como un líder, sino también como un canal de energía cósmica. Aries, tu propósito no son solo los éxitos terrenales, sino la capacidad de abrir nuevos caminos para los demás. Eres quien se enfrenta primero a lo desconocido, rompiendo las cadenas del pensamiento habitual. Vanga decía que solo Aries es capaz de traer al mundo la novedad y los cambios que transformarán toda la estructura de la realidad. Llevas dentro de ti la chispa que enciende revoluciones, tanto en la vida personal como en la de la sociedad. Pero tu misión cósmica no es solo poder personal. Vanga predijo que serás quien pueda cambiar los caminos kármicos de muchas personas. Aries, tu energía es tan grande que puede despertar y guiar a aquellos que se han perdido en sus dudas. Debes comprender que tu poder no es solo para ti, está destinado a traer luz y claridad a los demás. Vanga creía que los Aries tienen una misión única, ser faros que guían el camino en tiempos oscuros. Aries, tu misión cósmica requiere de ti conciencia y disposición para asumir la responsabilidad de tu poder. Vanga creía que naciste no solo para seguir el destino, sino para moldearlo. Tu propósito es convertirte en una fuente de cambios, inspirando a otros a actuar. Los Aries que entiendan su propósito no solo transformarán su vida, sino que también contribuirán a la transformación de toda la humanidad. ¿Qué dijo Vanga sobre los Aries antes de su muerte? El profeta místico. Aries, Vanga dejó mensajes importantes que aún siguen siendo un misterio para muchos. Poco antes de su muerte, habló del futuro de los Aries con especial reverencia. No solo veía en ellos personas fuertes y decididas, sino también a quienes en los próximos años se convertirían en figuras clave en el escenario mundial. Vanga predijo que los Aries entrarán en una era de grandes cambios, y que serán ellos quienes lideren a la humanidad en este nuevo mundo. Vanga consideraba que Aries, más que nadie, estaba preparado para los desafíos que se avecinan. Decía que precisamente los representantes de este signo serían capaces de superar cualquier obstáculo y convertirse en símbolos de inquebrantabilidad y valentía. Pero también advertía, solo aquellos Aries que logren alcanzar la armonía interna y aprendan a controlar sus emociones podrán enfrentarse a las pruebas del destino. Vanga dejó una importante instrucción, los Aries deben estar preparados para grandes desafíos si desean convertirse en quienes están destinados a ser. Antes de su muerte, Vanga habló de que los próximos años abrirían puertas a los Aries hacia oportunidades sin precedentes. Creía que este signo zodiacal estaba destinado a ser líder en los cambios globales. Sin embargo, su profecía tenía un doble filo, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Aries, Vanga te advertía que enfrentarás una elección crucial, o usarás tu poder para el bien del mundo, o enfrentarás las consecuencias de la destrucción. Esta elección determinará no solo tu destino, sino también el de quienes te rodean. Aries, las profecías de Vanga son un recordatorio de cuán grande es tu potencial. Ella veía en ti una fuerza capaz de cambiar el futuro. Tu tarea es aceptar sus palabras como una guía para la acción. Los Aries que sigan el camino de la conciencia y la fuerza interna alcanzarán alturas increíbles. Vanga creía que tú, Aries, serás quien traiga luz al mundo y abra nuevos horizontes para la humanidad. Aries, tienes el poder de controlar el destino, esto es lo que Vanga vio. Aries, quizás no seas consciente de todo el poder que llevas dentro, pero Vanga lo vio con asombrosa claridad. Sabía que tu destino no está predeterminado por las estrellas o las circunstancias, sino que está en tus manos. Vanga creía que los Aries son capaces de reescribir su vida, tomando decisiones clave y utilizando su fuerza interior para superar cualquier obstáculo. Eres el dueño de tu destino, y solo tú decides cómo se desarrollará. Vanga decía que muchos Aries ni siquiera sospechan de lo que son capaces. A menudo confías en fuerzas externas o en el azar, pero en realidad tu verdadero poder está oculto en tu interior. Vanga vio que cuando un Aries se da cuenta de su fuerza, se vuelve invencible. Eres capaz de crear tu realidad, cambiar el curso de los acontecimientos y atraer el éxito a tu vida. Solo es importante aprender a controlar tus acciones y emociones para que trabajen en armonía con tus objetivos. Aries, Vanga dejó un mensaje simple pero poderoso para ti, no temas asumir la responsabilidad de tu destino. Ella sabía que los Aries que acepten el desafío de su vida descubrirán increíbles oportunidades. No debes esperar a que el destino te lleve al éxito, eres capaz de construirlo con tus propias manos. Vanga te veía como un signo que puede crear el futuro a través de sus pensamientos, acciones e intenciones. Todo lo que necesitas es creer en tu poder. Vanga advertía, aquellos Aries que evitan la responsabilidad de su destino corren el riesgo de perder las mayores oportunidades. Tu energía es la clave para controlar tu vida, y solo depende de ti como la uses. Aries, tu poder es tu libertad. Te permite no solo seguir el camino que te ofrece el destino, sino también crear ese camino por ti mismo. Vanga sabía que los Aries que entienden esto pueden lograr todo lo que sueñan. Aries, ¿qué vio Vanga en tu futuro? Descubre los secretos de las grandes profecías. Aries, Vanga miró hacia tu futuro y vio algo extraordinario. Sus profecías hablan de que tu futuro está lleno de grandes oportunidades, pero también de pruebas que pondrán a prueba tu fuerza de espíritu y tu determinación. Aries, estás destinado a desempeñar un papel importante en los grandes cambios que se avecinan, pero para ello necesitas entender cómo utilizar correctamente tus dones y energía. Tu destino no es casual, está lleno de grandes logros, si estás dispuesto a aceptar este desafío. Vanga predijo que el futuro de Aries no solo estará lleno de éxitos, sino también de momentos de profundo crecimiento personal. Ella vio que deberás atravesar pruebas que te harán mirar dentro de ti mismo y darte cuenta de lo que realmente eres capaz. Estos momentos pueden parecer difíciles, pero es a través de ellos que forjarás tu verdadera fuerza. Aries, Vanga advertía que solo aquellos que acepten sus debilidades internas podrán convertirlas en una fuente de poder y confianza. Pero Vanga también vio el lado luminoso de tu futuro. Predijo que, al aceptar tus pruebas y aprender de ellas, podrás alcanzar alturas sin precedentes. Aries, Vanga decía que tu pasión y determinación te permitirán superar cualquier dificultad y convertirte en un verdadero líder. No solo posees una fuerza interior, sino también el don de inspirar a otras personas para lograr grandes cosas. Tu futuro no solo es éxito para ti, sino también la oportunidad de cambiar la vida de quienes te rodean. Aries, Vanga te dejó un mensaje, el futuro siempre está en tus manos. Ella vio que, si utilizas tu poder de manera consciente y sabia, se abrirán ante ti increíbles oportunidades. Vanga advertía que el destino favorece a los valientes y decididos. Aries, tu futuro está lleno de secretos y grandes logros, pero solo tú decides si los aprovecharás o dejarás que pasen de largo. Tu energía es la clave para revelar esos secretos y para crear tu mejor futuro.